Estas en Canal M en directo Es un enlace de la entrevista Esto es la entrevista en Canal M en directo, en vivo Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos en Odisea con Sandra en la 1670 AM Amplía tus sentidos Y nuestro programa de hoy nos va a contar su odisea El ingeniero Magallón Magallón, perdón, David Y él es del Canal M Radio Anáhuac y Canal M, pues vamos simultáneos Entonces hoy tenemos al Canal M de invitados Nos van a platicar sobre cuántos años llevan al aire Que han festejado, porque festejaron sus cinco años Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué los motivó a hacer una fiesta en grande? ¿Cómo funcionan las redes sociales? ¿Cómo se inicia la televisión en celulares? Y pues eso de la fiesta que nos platiquen Que nos cuenten su odisea acerca de esto A ver, platícanos, David Oye, muchas gracias, Sandra Te agradezco muchísimo, de verdad Que nos permitas estar contigo Y sí, cumplimos cinco años en el mes de octubre Tuvimos un reventón, como se le llama Sí, claro Que es una pool party Donde el agasajo fue poder compartir con gente No solo del estado de Morelos Sino, fíjate que nos llegó gente de Aguascalientes Gente que venía de Veracruz Eso fue increíble De Morelia Nosotros teníamos contemplado, Sandra Que ese evento iba a ser Pues un evento pequeño Para demostrar un poquito la parte de Pues de agradecimiento, ¿no? Entonces decidimos estrenar una casita Allá en Cuernavaca Para poder hacer una pool party Donde pudieran compartir Pues momentos agradables Poder nadar Poder estar Pues de una manera diferente No nada más un evento Donde pues a veces Pues la bebida Y cosas así Claro Sino que sanamente Se divirtiera en belleza la gente De repente Correr en el jardín Este Aventarse las pelotas Que teníamos ahí Entonces Creo que fue una forma más sana, ¿no? Una experiencia diferente Porque a veces solamente Convives pues en el trabajo Y lo que te toca hacer, ¿no? Pero ya en la forma social A veces nos hace falta Y también como parte de relajarse Y de conocerse entre todos ¿Qué hacen? Porque a veces llegas a un lugar Trabajas y no sabes Nada más sabes el nombre No sabes ni qué hace Ni qué se dedica Ni si está casado, soltero Bueno, no sé Entonces como que esa parte de celebrar Es muy importante en la vida Yo creo que siempre hay que Buscar esa parte Anímica De ser como que Darse Parte de darse Fíjate que La parte también importante Que veíamos es Nosotros teníamos contemplada Pues una logística, ¿no? De Salieron de aquí De la Ciudad de México Este Veinte camionetas Veinte suburbans ¡Órale! Que era una manera también De que pues acercara a la gente Digo A veces es difícil Decir Bueno, pues tengo que ir hasta Cuernavaca ¿Dónde me voy a quedar? Entonces Hubo una empresa que nos apoyó Y dijo Oye, ¿sabes qué? Me gusta lo que están haciendo Quiero sumarme con ustedes Yo les puedo facilitar Veinte camionetas Esas mismas veinte camionetas Estuvieron Haz de cuenta Salieron en diferentes horarios De estaciones del metro Y después Ya cuando estábamos En lo que era Cuernavaca Hubo horarios Donde Desde Varias centrales De autobús Ya es que tienen como dos o tres centrales Desde ahí salían otra vez Las camionetas Con más gente Hacia el lugar ¿Y cómo hicieron esa invitación? Sobre la misma televisión En celulares ¿Pusieron alguna invitación? ¿Te esperamos? ¿Dónde nos vemos? ¿Punto de partida? Fíjate que aquí Es algo muy importante Que bueno que lo tocas Porque hubo gente Que nos decía Oye, es que yo nunca supe Dónde era No nos dieron la dirección En el canal No nos daban la dirección En este En redes sociales Porque lo que hacíamos Era lanzar una convocatoria De promoción Vamos Nosotros decíamos Las primeras cinco personas Que se reporten por inbox En el caso de redes sociales Sí Las personas que nos retuiten En este momento Los primeros cinco Por decirte Tienen su pase doble A esos eran A los que les dábamos La dirección Porque imagínate Si lo hacemos abierto Sí, pero en serio Uy, pues van que Diez mil personas O sea, imagínate Bueno, de por sí Yo creo que una parte Que tenemos los mexicanos Es que nos gusta la fiesta A la gorra Ni quien le corra Tienes razón Entonces Aunque sea en Cuernavaca Entonces hubiera sido Como que complicado ¿No? Poder controlar El acceso De repente Fíjate que una persona Que nos acompañó De aquí De la misma empresa Se le olvidó Llevar su invitación Este Mi teléfono Y con la cera Está bloqueado ya Porque aparte La señal Tú sabes En algunos puntos Como que se va Y todo ese rollo Sí Entonces me dice Que cuando llega El acceso No le permitieron La entrada ¿No? Qué bueno En parte Porque Qué bueno Que no le dejaron La entrada No, no, no Me refiero a que Qué bueno por el control ¿No? Que había Que la parte De la logística Funcionó No podías entrar Si no traías Una invitación O En este caso Bueno Pues que alguien saliera Por ti De la gente Que estaba colaborando ¿No? Fíjate que eso es muy bueno Porque si está abierto A todo Pero pues Definitivamente Tiene que haber pases O algo Porque si no Ya pierdes el control Sí Y aparte Fíjate que una Una ocasión Eso sucedió En una empresa De radio Hace ya No sé Como ocho años Donde trabajaba Quisimos hacerlo abierto Y fue increíble O sea Porque la gente Te llega demasiada gente Y no tienes la forma De decirle Ya no puedes entrar ¿Entiendes? Ya lo ven como mal ¿No? Entonces lo que queremos hacer En esta ocasión También fue Aplicar más bien el orden Hacer bien las cosas Con un control Aunque mucha gente De repente dice Ay que mala onda No me invitaron Este O no alcancé boleto Pero tú sabes Que es parte de De esto ¿No? De la vida De repente hasta Cuando vas a un concierto Hasta pagando el boleto A veces no alcanza Claro Oye platícame eso De sobre las redes sociales ¿Cómo Cómo funcionan? Mira La parte de las redes sociales Hoy en día Es un mercado increíble Pero también hay que saberlo Manejar Porque muchas personas Piensan es Abro mi Facebook Ingreso gente Y gente Y gente Y gente Hasta que tengas No sé Las cinco mil Que te permite Cinco mil amigos O lo que haces es Abres tu página Face Y empiezas a recibir A toda la gente ¿Qué es lo malo De esta situación Al inicio Nosotros nos pasó Se nos llenó Rapidísimo un Facebook Claro Pero teníamos de repente Gente de Colombia Gente de otros países Que bienvenidos Porque digo Es un orgullo Que gente de otros países También Pues claro Te vean Les llame la atención Poder estar con nosotros En el Facebook Pero cuando de repente Lanzas una promoción Había gente que me decía Ay es que yo soy de Guadalajara Ya no gané ¿No? Claro Ya no hay posibilidad Entonces Esa era la parte Que también Tenemos que cuidar Y otra Mucha gente de repente Está acostumbrada Que manda un Face O pone o publica Alguna información Y la deja Y ya Nosotros tenemos que tomar Que de repente Algunos de nuestros Invitados Algunos de nuestros Amigos de Facebook Tenemos que mandarles También Como que retuitear O perdón Más bien Este volver a postear Esa imagen O esa información Claro A más gente No nada más Publicarle en el muro Una sola vez ¿Por qué? Porque de repente Nos dábamos cuenta Que a lo mejor Sandra no nos había visto Esa publicación Porque tiene a lo mejor Sus cinco mil invitados Imagínate Van empujando Tu promoción Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Cuando tú entras Normalmente no te pones A realizar Y ya no te diste cuenta Entonces Hay que tener mucho cuidado En esa parte De poder Darle una atención Atender a la gente En las redes sociales También de repente Nos sentamos ahí Platicamos con ellos Y les preguntamos Y si tienen alguna duda Intentamos contestarles Lo más rápido posible Aunque de repente Híjole Si es imposible Porque son tantas Las personas Que nos hacen preguntas Más cuando tenemos Alguna campaña Alguna promoción Este Quisiéramos darle A todos Pero a veces Es complicado ¿No? Cuéntanos Todicea ¿Cómo empiezan? ¿Cómo inician La televisión en celulares? Fíjate que esa parte Te agradezco mucho Porque sí fue Fue el descubrir Algo diferente Nosotros Nos estamos considerando Aquí en México Como pioneros De la televisión en celular Que es nuestro mayor mercado Porque Normalmente tú veías Que empezaban A abrir televisiones Por llamarla así O canales Que abrían los mismos chavos En algunas redes sociales En algunos servicios De sistema gratuito De hecho Había muchas Páginas de internet Que tenían El servicio De B televisión Y te subieras A los partidos De fútbol En vivo Y de repente Empezaron a bloquearlos Por lo mismo De que los derechos De autor Empezaron a ponerse Pues en su lugar A la gente ¿No? Entonces Cuando nosotros Abrimos el canal Veíamos que era Pues ser uno más Entre todos los que había Y por qué no Buscaba alguna alternativa Diferente Entonces de repente Empiezas a ver el celular Y dices Oye ¿Por qué no vernos En celular? ¿No? Y cuando se crea Canal M Fue creado para mujeres Y decía muchas personas Oye Pero las mujeres No son de De meterse a un celular Y de De andar este Apretándole los botones Y más Porque íbamos para un sector De De mujeres adultas Y nos encontramos Con que sí Con que las señoras En las expos Y empezaron Te preguntaban A ver Aquí está mi celular ¿Cómo entro? Y les explicaba Lo conectaba Y me decía Guárdemelo Para ya poder entrar Cuando yo quiera Interesante Porque veían en las pantallas En la expo Que teníamos en el set O en el En el lugar que te dan Dentro de la expo Este Que teníamos manualidades Que había entrevistas De belleza De repente llevábamos Allá a los médicos naturistas Llevábamos a médicos Cirujanos O sea No estábamos cerrados A una sola Este Vamos con contenido ¿No? Si nos estábamos abiertos Mucho a un contenido Como una revista ¿No? No y que interesante Bueno porque tiene uno Que tener como una meta A quienes va dirigido Y si va dirigido a mujeres Pero bueno fue tan bueno El canal Que no nada más mujeres Y por eso es canal M Por las mujeres Y porque es de México Mujeres México Claro Entonces de ahí vino La parte de Poderlo poner como M Y los colores Con los que iniciamos Eran colores azules También eso Ha tenido un cambio Este canal M Tiene que ser Más mejores Manito Le podemos sacar mucho Al canal M Ahí está la medicina Ahí está La música La moda Entonces como que muchas cosas Con la M Qué interesante Entonces este Es muy padre Esa parte de Estar cerca de la gente Y de De poder Darles cada día Mejor contenido ¿No? Claro Y qué bueno que pensaron En las mujeres Porque A final de cuentas Somos muchas Y A lo mejor Si al principio No sabías usar un celular Pero ya ahorita Cada vez Bueno Ya es como No sé Comprar una revista Ya todo el mundo la trae Y eso que están De precio Pues elevados No está al alcance Aparentemente Pero Definitivamente Todos traemos celulares Se ha convertido Ya realmente En una necesidad ¿No? Sí El poder tener un celular Y más Yo creo que de repente Platicábamos mucho ¿Dónde voy a poder ver La televisión? Nosotros Le decíamos a la gente Es que cuando vas al médico Normalmente te hacen esperar ¿No? Normalmente pasas unos minutos Ahí Claro En la sala de espera Valga la redundancia Sí A veces hay revistas A veces Pero ya están así Como que muy Como que ¿Qué haces? ¿Qué haces? Claro Sí Vuelves ahí Y está la misma La misma Y pasa tres meses Y sigue la misma Toda rota Pero es la misma Claro Entonces agarras el celular Y bueno Veo El canal M ¿Qué ha pasado mucho Pulecite Con la parte De las De las redes sociales Ahora en el celular Porque también Lo que buscamos En cuanto a la página De internet Que esta es una parte Que me gustaría Compartirte Nosotros empezamos Con empresas Que nos daban El servicio De lo que son El hospedaje De una página web Pero nos encontramos También con la dificultad De que los teléfonos No se podía ver Porque al inicio Nos encontramos Con un sistema Que manejaba flash Que es Las páginas animadas Y todo este tipo De productos Que manejan En internet Y que en los dispositivos Móviles No se veían Digo ahorita Ya hay algunos equipos Que ya se puede ver Este En las tablets Ahora que hay Estas modalidades También Ya se puede ver También Y las pantallas Porque pues Son chicas Las pantallas Si alcanza A tener una buena Visión Si Fíjate que si Fíjate que si Ahorita si quieres Este Más adelantito Te mostramos Un cuadro Para que veas Como se ve La imagen En video Este Como puede Realmente la gente Pues disfrutarlo Digo Sentarte A lo mejor En el coche Estas esperando A tus niños En la escuela Y te pones a ver Que hay de nuevo En lugar de escuchar Este Música Y nada más Que tipo de programas Están ahí Fíjate que Aquí viene otra parte También importante A raíz de que Estamos cumpliendo Los cinco años También decidimos Empezar a cambiar Parte de las caras Que ves en televisión Hay una cosa Que también tiene el canal Que es No ves a los actores Que ves en todas Las televisoras No ves a los Conductores Que ves en otras En otras televisoras Si no es gente joven Es gente nueva Es gente que viene Empujando Y que viene con talento Y con ganas De presentar algo nuevo Y no es ese talento De tal Lento Tal No 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 está talento No Que bueno Que dices eso Porque la verdad Es que prendes ya La televisión Y ves A la misma Conductora En la televisión En todos los canales Digo Bueno Obviamente La televisión Pero Pero de veras O ves una novela Y es la misma Y la ves en otro canal Y es la misma Y dices Bueno Están haciendo O sea Como muy repetitivo Y eso Y eso de gente nueva Yo creo que hay que pensar eso Que hay mucha gente nueva Joven Con nuevas ideas Con más vitalidad Y con siempre Con una aportación diferente Si eso es lo padre Que la gente que se está acercando Y no me refiero nada más A que el canal está cerrado A que lleguen solo Chavas y chavos jóvenes Si no también Hay gente grande Que está trabajando con nosotros Hay gente que Que dijo Sabes que Yo fui a muchas televisoras Toqué la puerta O algunos medios Y no me abrían No me dejaban ni siquiera Demostrarles mi talento Y aquí nosotros Estamos abiertos A que te puedas acercar Con nosotros Que puedas aprender también Y que aprendamos De ellos ¿No? También ¿Y dónde están ubicados? ¿Hay algún lugar en especial Donde graben? ¿O es así? ¿Hay diferentes? Fíjate que tenemos Oficinas Aquí en Cuernavaca Y en la Ciudad de México Y aparte tenemos La mayoría de las De las grabaciones Las estamos haciendo Hoy en día En locaciones ¿Por qué lo hacemos En locaciones? Porque también llega un momento Que como somos una empresa Todavía pequeña Claro Es complicadísimo El estar cambiando Un set en un lugar Es carísimo además Tú lo sabes La televisión es Es muy cara La parte de producción ¿No? Entonces de repente aquí La parte que ayuda mucho Es Tenerse Esa creatividad Y del equipo De la gente Que de repente te dice Oye ¿Por qué no grabamos Ahora afuera de mi casa? Porque está padrísima O nos están prestando Una casa que tiene Una sala increíble Y tú cuando la ves En pantalla Dices Wow Que ese tan bonito Tiene ¿No? Entonces Y cuando llegas Sí, sí, sí O de repente fíjate En un cuarto Pequeño Se cambiaba la parte De atrás Son maderas Que llevan Fondos de colores Que llevan fondos Creados también Por nosotros mismos Y eso te hace ver Una imagen diferente Al aire ¿No? Tú cuando lo ves Te imaginas Un Grandotote Largo Un foro Grandísimo Pero son a veces También los efectos De las cámaras Que manejan Nuestros camarógrafos De una manera También muy padre Que nos permite Hacer como si fuera Un escenario Grandísimo Un set Grandísimo ¿No? Y cada vez Tienes más gente O Bueno porque a veces Empieza con algunas personas Y a lo largo del camino Pues van desertando Y van llegando nuevas ¿Ustedes cómo están? Vamos cambiando gente Y va gente también Que fíjate que también Digo nosotros no estamos cerrados Y qué bueno que de repente Dicen Oye sabes qué Me acaban de ofrecer algo En un canal de televisión Abierta o por cable Claro Y le decimos adelante O sea nosotros no No somos de Ay qué mala onda Sí No Aquí se trata de que ellos A final de cuenta Algo nos aportaron a nosotros O sea no somos de esa manera No pues qué bueno La verdad es que Sí me da mucho gusto Que estén En esa nueva tecnología Que pues es parte ya de las redes Y pues seguimos aquí Vamos a ir a un corte Estamos en Odisea con Sandra En la 1670 AM Y nuestra entrevista de hoy Es al canal M Regresamos Estás en canal M En directo Es un enlace De la entrevista Esto es La entrevista En canal M En directo En vivo Un rostro Un rostro Le expected Un rostro Un rostro Un rostro Gracias.